El Papa Francisco realizará una multitudinaria misa en la base aérea Las Palmas el domingo 21. El recinto cuenta con 17 puertas de acceso para las miles de personas que asistirán. Las puertas están numeradas de la siguiente manera, la puerta 1 está ubicada en la avenida Jorge Chávez, puerta 2 en la avenida Surco, puerta 3 en el Girón Juan Soto Bermeo, puerta 4 en la avenida Antares y puerta 5 en el Girón San Clemente. Asimismo, la puerta 6 está en la calle Gral Pedro Silva, la puerta 7 en la calle Rodrigo Franco, la puerta 8 en la calle Brenner, la puerta 9 en JR Ariadna y la puerta 10 en el JR Los Gilgueros. La puerta 11 está en la avenida Las Gaviotas, la puerta 12 en la calle Las Pleiades, la puerta 13 en la avenida El Sol, la puerta 14 en Girón Las Gaviotas, la puerta 15 en avenida Matellini, la puerta 16 en Girón Alarifes y la puerta 17 en calle Aguilar Pastor. Siglo 1 usase el tren o el Metropolitano. Quienes llegan en tren estarán más cera de las puertas 2, 3, 4 y 5, mientras que quienes lleguen en Metropolitano de las puertas 17, 16, 15, 14 y 13. Por la avenida Próceres se encuentran las puertas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, consideradas estaciones provisionales. Para mejorar el tránsito de los fieles, el alcalde del distrito, Roberto Gómez Baca, informó que su comuna realiza obras de habilitación y señalización que les compete ejecutar. El arzobispo de Trujillo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal peruana, Miguel Cabrejos Vidarte, adelantó a un medio escrito que se espera que el sumo pontífice pase sus noches en la Nunciatura Apostólica en Jesús María, tal como lo hizo el Papa Juan Pablo II en sus dos visitas al Perú, al ser esta la institución que representa a la Santa Sede en cada país. En el 2014, el Papa Francisco renunció al llamado Papa Móvil, blindado de cabina cerrada. Desde entonces, cada país que visita le asigna un vehículo. A diferencia de los pontífices anteriores, Francisco pide que el auto no sea blindado y que sea con cabina abierta para tener un mayor contacto con los fieles a pesar de los altos riesgos de seguridad. El ministro Grados confirmó que el Papa se desplazará en trayectos cortos en su papel.